El caso de la joven desaparecida de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una cisterna de agua en el motel Nueva Casilla, luego de ser reportada como desaparecida y que causó gran indignación en muchos hispanos, sigue dando información a casi cinco meses de su muerte. En una reciente entrevista para el portal de Infobae, el señor Mario Escobar compartió cómo ha sido todo el proceso por el que han atravesado él y su familia después de que su hija fue encontrada sin vida a los pocos días de haber desaparecido. Junto con ello reveló nuevos detalles sobre la Fiscalía de Nuevo León. De acuerdo con el medio citado, el padre de Devani Escobar, dentro de su desesperación sigue en busca de la verdad tras la muerte de su hija, pues en más de una ocasión el hombre ha asegurado que hay varias cosas que no concuerdan con las declaraciones dadas por parte de la Fiscalía. Antes de hablar sobre las investigaciones por parte de las autoridades en Nuevo León, Mario Escobar decidió recordar a Devani y revelar las actividades que realizaba. Era una niña de hogar, de familia, era nuestra única hija, sabía taquondo, por eso da una patada cuando sale de la quinta. Yo le decía, sabes defensa personal, tira una patada y corre, era buena alumna, señaló el padre devastado.